Víctor Manuel del Perú se mostró agradecido por su público asistente y aseguró que tiene miles de seguidores en toda Europa recalcó que se debe a su público antes que nada su público es primero lo habló con respeto también comentó sobre su reciente producción musical y dijo que está grabando un videoclip con imágenes de Europa en esta entrevista nos habló sobre la cruda realidad que viven los músicos en el Perú por los viajes y las presentaciones y el sacrificio que hacen señores estamos con un personaje muy conocido en el Perú está revolucionando las redes sociales está saliendo en los medios de televisión en el Perú y ahora está en Europa estamos hablando de Víctor Manuel pero no Víctor Manuel de Puerto Rico aunque tuvimos el agrado de entrevistarlo hace una semana atrás ahora tenemos el agrado de entrevistar a Víctor Manuel de Perú de Otusco ¿cómo está Víctor Manuel? ¿qué tal? muy bien, muy bien, muy contento de poder saludar a todo mi público desde acá, desde Barcelona por primera vez pero muy feliz y contento de disfrutar ese calor humano y nosotros traerles un poquito de nuestra música andina Víctor Manuel, la juventud te sigue el huayno se ha puesto de moda gracias a ti es lo que lo dice todo el mundo porque la juventud ha empezado a retomar ese estilo de huayno que tú haces a través de las presentaciones en varios conciertos Sí, y en realidad, como lo comento es muy gratificante es algo muy importante que la juventud no olvide sobre todo lo nuestro que es muy determinante en nuestra vida nuestra identidad como país como raza y nuestro huayno que es el ritmo emblemático el ritmo bandera que nos hace sentir peruanos nos hermana hermana a los pueblos hermana a todo el mundo entonces, muy contento de poder contribuir de esta manera y bueno, y que los jóvenes puedan asumir esta nueva propuesta musical pero obviamente sin descuidar la esencia que es lo más importante en nuestra música andina Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos ¿Tú pensabas alguna vez que Mala tú iba a tener tanto ovación y tanto reconocimiento por el público? Bueno, mira, en realidad todas las canciones que hago y las canciones que interpreto lo hago con todo mi corazón lo hago de la mejor manera porque yo siento y estoy convencido en la vida que yo he nacido para esto nacido para cantar y todo lo que trato de hacerlo hago con mucha pasión con mucha entrega con mucho trabajo con mucho respeto y yo creo que la gente es lo que absorbe, asume a su manera y gracias a Dios que esta canción ha gustado y gusta desde los niños, los jóvenes la señora, los ancianos y nada, yo soy agradecido de verdad yo creo que ellos han escogido la canción que más les agrada pero para mí todo tiene el mismo tenor de hacerlo con todo mi cariño hacerlo con todo mi corazón Víctor, tu gira europea ¿De dónde empieza? ¿Dónde termina? Claro Bueno, hemos empezado en Madrid ayer estuvimos también en Italia hemos estado en Milano hoy día estamos acá en Barcelona y vamos a regresar a Madrid nuevamente ya que el concierto de llegada ha sido bastante apoteósico me he sorprendido tremendamente de ver lo que he observado allá y bueno, los promotores han tenido como bien poder hacer una despedida y yo lo veo más que todo como un agradecimiento a la gente que ha asistido a apreciar lo que hago y nada, pues yo con eso me voy más que feliz gratificado eternamente de toda mi gente de Europa y bueno, con la propuesta también de regresar en realidad Víctor Manuel estará hasta el resto hasta donde tenga vida donde mi público lo quiera En el cañaveral también estuvo Fama 7 con su vocalista principal Will Pertus de los Estel Latin Brothers de Colombia donde amenizaron con cumbia, bachata, merengue y salsa una fiesta amena pero hubo muchas personas que tuvieron que regresarse ya que el espectáculo costaba 50 euros era un espectáculo de clase A1 y solo B1 Bueno, pero retomando lo que te decía en realidad yo soy muy ajeno a eso de los costos yo vengo a entregar mi corazón voy a entregar mi talento el regalo que Dios me dio y es por lo cual yo me siento feliz obviamente con todos los requerimientos necesarios la gente, mira, la tendencia actualmente lo que yo he visto y observo que a la gente mucho le gusta lo sabroso lo bailable, que les permita a ellos expresarse también nuestro bueno, tranquilo, sobrio, sano pero vamos a decirlo que un poco más está inclinada a la parte festiva, a la parte jaranera vamos a decirlo de una manera y eso es precisamente lo que la gente pide la promoción ha sido muy corta también solamente hemos tenido dos semanas de promoción que es algo que la verdad no se consigue tan fácilmente muchas personas después de esta nota periodística van a quedar, se puede decir, un poco fascinados porque no han podido verte te van a quedar un poco mal porque no han podido apreciar tu música sí, bueno, pero igual yo de todo corazón les agradezco por seguirme por tener la paciencia y por tomarse la paciencia de escuchar las travesuras que hace Víctor Manuel del Perú pero yo solamente tengo una palabra para eso que es gracias porque yo me debo a mi público les debo mucho, respeto mucho a mi público y yo pienso y creo de esa manera que voy a, o manejo mi vida de esa forma siempre con el agradecimiento porque gracias a ellos ahorita estoy hablando contigo acá en Europa mañana estoy otra vez en... y así cómo no agradecer a ese hermano ¿no? qué fantástico, qué bueno Víctor Manuel conocerte se ve que eres una persona muy humilde una persona muy carismática muy querida y la verdad te felicito pero antes, la verdad te felicito en serio Víctor Manuel qué bueno hermano y lo que sí quisiera saber ¿cuáles son tus proyectos próximos? ah bueno, hay varios pero los más inmediatos son mira, está saliendo una nueva producción ya prácticamente está a un 80% en las redes y todo esto se va a dar a conocer todo lo que se está haciendo grabando también los videoclips de dos temas voy a hacer unas tomas este domingo porque yo parto o partimos al Perú el día 4 el 3 vamos a estar todo el día grabando en algunas locaciones de Madrid porque eso es lo que también queremos llevar algunas tomas de acá de Europa para poder alimentar el videoclip que ya tiene un 80% realizado pero ahora vamos a tratar de insertar las tomas desde acá desde este hermosísimo lugar desde nuestro viejo continente y bueno, esperamos que le agrada a la gente qué bueno, qué interesante bueno, agradecer al señor Lázaro Montes de Sartimbamba que la verdad ha tenido el agrado de poder presentarte en este su local el Cañaveral sí, no, Lázaro una persona que lo conozco de hace mucho tiempo él es tío de un amigo personal mío en Richi Montes como lo llamábamos porque bueno, falleció por cuestiones de salud pero precisamente lo conocí a Richi acá en un viaje que tuve hace, uy, no lo sé 18 años atrás el año 2000 que estuve en Europa lo conocí en Italia y por él conozco a Lázaro una persona muy emprendedora muy carismática y nada yo agradecerle a Lázaro definitivamente porque ha tomado a bien y ha tenido la gentileza de invitarme y ahora disfrutar de gente maravillosa como tú y como todas las personas que han asistido al concierto bueno, antes de despedirnos la gente a veces no sabe ignora creen que cantar es muy fácil que estar en el escenario es este no es sacrificado háblanos cómo llevas tú esa vida artista artística que llevas el diario vivir ¿cómo lo haces? en realidad sí vamos a decirlo de esa manera yo creo que lo que voy a decirlo un poquito a los músicos nos causa cierta no lo sé no incomodidad sino cierta situación que vivimos son los un poquito los viajes no el de ahora porque este viaje es hermosísimo por ejemplo en el Perú como tú entenderás estamos en en Juliaca al otro día un vuelo a Lima luego estamos en Cajamarca luego entramos a la selva y de esa manera andamos de esa forma ¿no? y la parte también que es un poquito tediosa vamos a decirlo que estamos o andamos lejos de nuestra familia las fechas más importantes el Día de la Madre primero de enero el 28 de julio fechas importantes donde hay mucha afluencia de gente y los empresarios ven precisamente esas fechas para contratarnos nosotros lo pasamos trabajando y seguramente los ensayos también ¿no? supongo no, sí, claro bueno esa es parte de lo que hacemos pero más que eso es el placer de disfrutar del cariño de la gente de verdad hermano yo me siento muy feliz de eso yo la persona que se acerca para mí y quiere tomarse una foto yo no espero que me agradezca yo le agradezco por tener esa esa voluntad de hacerlo ¿no? sí, sí muy bien Víctor Manuel bueno Víctor Manuel nos tenemos que despedir ya y la verdad quisiera que manden saludos a la gente de Suiza ahora tenemos el programa de televisión en Suiza y tenemos una gran aceptación en Suiza y queríamos que mandes un saludo para ellos y también por supuesto a la gente de Barcelona y de Madrid que también tenemos aceptación bueno, bueno para mi gente de Suiza un abrazo un saludo con todo mi corazón de su siempre amigo de su siempre amigo Víctor Manuel del Perú para mis hermanos de Barcelona de Madrid y de toda Europa en realidad donde aprecian la música sencilla de este servidor y espero pronto pronto estar por allá hacer una gira por todos estos lugares y poderles llevar un poquito de alegría desde nuestra patria desde nuestro querido Perú Dios lo bendiga y muchas gracias hermano chicas, chicas suben ¡oh! como el que está avanzando por favor ¡oh! ¡ah! porque por favor porque por favor no vale nada ¡eso! ¡ah! ¡eso! ¡con la graza arriba mi cara arriba 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 ¡eh! 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 ¡esto! ¡ah! 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 Y ahora vas a activar la... ¡Eso! Que lo pegué en tus pies y yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Para estar sin ti ¡Eso!